La opción de salarios en las empresas automotrices a cambio de que no despidieran gente. Hubo ayudas del repro, me acuerdo Bariloche con la gripe A, lo veo por allí a Miguel Pichetto. Pusimos 3.100 repros en la ciudad de Bariloche para que, como no venían los turistas brasileros los productos de la gripe A, no echaran a miles de trabajadores de los hoteles. Y así fuimos cubriendo y también defendiendo y protegiendo la oferta nacional. Ustedes me dicen, ¿qué es esto de defender y proteger la oferta nacional? Lo que hacen todos los países del mundo, protegen a sus empresas y a sus trabajadores. Les ponen otros nombres, les ponen barreras fitosanitarias. Les ponen barreras fitosanitarias, les ponen nombres todos permitidos por la OMC, pero en definitiva lo que hacen es eso, proteger su oferta. Y yo creo que este es otro de los ejes que tenemos que aprender. El mercado interno fue el que nos salvó en este año 2009. Que no es contradictorio con la fuerte incentivo que tenemos que seguir dándole a las exportaciones que nos permiten tener los saldos comerciales, además de generar valor agregado. Sino también proteger la oferta, que no significa medidas que finalmente terminen en aprovechamiento de posiciones para poder tener mejores precios a costa de medidas proteccionistas. Tampoco creo en ese modelo porque tampoco dio resultado. Creo en un modelo de absoluta racionalidad. Con un Estado sosteniendo la demanda agregada. Con un sector privado que invierta y aumente la oferta. Con un Estado que también proteja esa oferta. Con una capacitación de nuestros recursos humanos a través de la educación, de la ciencia y tecnología para agregar cada vez más valor a sus productos. Esto es, señores legisladores y señoras legisladoras, lo que nos permitió sobrevivir como lo hicimos en este año 2009 y enfrentar con expectativas muy buenas este año 2010. Por eso la colaboración a todos, porque en definitiva este es el país de todos. También quiero referirme por último al sector que tiene que ver y que ha sido uno de los principales problemas que ha tenido la Argentina a partir del default en el año 2001. Muchos de ustedes estaban sentados conmigos aquí, aquella madrugada donde juró el cuarto presidente en una semana. ya no estaba sentada allí. Estaba sentada ahí donde están sentados Buraile, un poquito más. Ahí estaba Nicolás Fernández, Buraile, donde está usted. Yo estaba al lado suyo. Ahí. Y aquí, desde este mismo lugar, se declaró el default soberano más grande de la historia. Pero, a ver, no se declaró como se puede hacer un pedido de reestructuración de deuda por imposibilidad de pago. No, no, no. Se dictó, se sancionó, se anunció, como si fuera casi una muy buena medida hablar decretado del default. Y esto, desde ahí en más, la Argentina se convirtió en una párea internacional. Este es uno de los principales, sí, problemas estructurales que voy a abordar al final del discurso y que es el del endeudamiento. Antes no puedo dejar de mencionar la política de derechos humanos, la recuperación del Nieto 101. Lo conocí junto a su padre, a quien ya conocía. Lo conocí. Lo conocí. Silencio, por favor. Lo conocí también, junto a su padre, a quien ya conocía. Este año han avanzado mucho las causas en materia de derechos humanos, sobre todo en las causas emblemáticas, las mayores de Campo de Mayo y de la ESMA. Y realmente quiero, en nombre, no de todos, pero sí creo de casi todos los argentinos, pedirle a la justicia que finalmente termine juzgando a los responsables, a los culpables, para que con verdad y con justicia podamos dar vuelta definitivamente la página tal vez más dolorosa de este siglo XX que nos tocó pasar a los argentinos. Yo puedo asegurarles, yo puedo asegurarles que no hay odio, en absoluto. Me tocó vivir algo muy impresionante el otro día, porque junto con Francisco Madariaga, con su padre, con Estela, con madres, vinieron a visitarme otros nietos recuperados y estábamos sacándonos fotos. Permítanme contar esta anécdota para reflejar que no hay odio, en absoluto. Al contrario, hay unas inmensas ganas de vivir y seguir adelante. Y uno de los que estaban sacando unas fotos con Estela, con todos, con Kirchner ahí, y viene uno de los nietos, no importa cuál, y me dice, muy sonriente, pero sonriente, contento, alegre, me puedo sacar una foto con ustedes dos, ya que no me la puedo sacar con mis viejos, tienen los dos padres desaparecidos, déjenmela sacar con ustedes dos. Y yo les aclaro que casi me desmayo. El chico sonreía, sonreía, no había odio. Como no hay odio en esas mujeres, como no hay odio, solamente demanda de verdad y justicia. Y queremos que sea pronto para terminar esa historia y seguir una historia mejor que nos merecemos todos los argentinos. Esa Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las Fuerzas Armadas, por Dios, nosotros, los peronistas, contra los militares, somos el único partido político vigente en la Argentina fundado por un general. Nuestro ADN se gestó allí cuando las Fuerzas Armadas acabaron con el fraude patriótico de la década infame y Perón fue presidente, así que no tenemos nada, al contrario, yo creo que han humillado mucho más a las Fuerzas Armadas los que las redujeron a ser simples encapuchados en lugar de defensores de la soberanía nacional. Esos, 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 esos humillaron a las Fuerzas Armadas, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, las de San Martín y las de Belgrano, y las de aquí más cerca, las de Sabio, Moscón y Valdrich. Por eso, por eso, nosotros queremos recuperar a esas, nuestras verdaderas Fuerzas Armadas, por eso hemos iniciado una muy fuerte política de la recuperación del rol industrial de la defensa, que ha sido clave en el desarrollo estratégico de la defensa nacional. Nosotros queremos honrar a esas Fuerzas Armadas, a las que vi el otro día orgullosas, recorrer con sus principales jefes junto a mí, el INVAP, mostrándome cómo están haciendo junto a fabricaciones militares, radares militares, cómo están haciendo radares civiles, cómo lo están haciendo con tecnología propia, cómo hemos recuperado la ex-locker, y hemos bautizado en Córdoba con otro glorioso también militar, el brigadier San Martín. Gracias. 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 Gracias.